Según IDL, Karelin López dijo que entregó a través de Pacheco dinero en efectivo destinada al presidente. Según informaciones difundidas por el portal de investigación IDL, reporteros reveló que hace pocos días fracasó un ofrecimiento de colaboración eficaz de Karelin López. Entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre, la lobista se presentó en las oficinas del procurador anticorrupción Javier Pacheco y de la fiscal Carla Cesenarro. IDL, reporteros señala que Karelin López fue acompañada por el abogado Fernando Ugas. El objetivo fue ofrecer su colaboración eficaz o, como lo expresan con mayor precisión en Brasil, su delación premiada. ¿Qué ofreció adelantar Karelin López? Karelin López refirió tener información inculpatoria sobre el presidente Pedro Castillo. Dijo haber entregado a través de la ahora exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, una suma de dinero en efectivo destinada al presidente y previamente acordada con él. El objetivo era tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos. El dinero, que según dijo, fue pactado directamente con el presidente, habría sido entregado a Pacheco en la semana del 22 de noviembre. La entrega se habría producido en la semana del 22 de noviembre. El entendimiento era que Karelin López tendría la puerta abierta para el acceso a la contratación de obras públicas, pero dado que López se negó a aceptar culpa por tráfico de influencias, la oferta de delación no prosperó. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. Y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplaramente por la justicia. Que las reuniones oficiales únicamente se realizan en palacio de gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Con esta revelación, el presidente estaría más hundido que nunca, pues se trataría de un delito. ¿Crees que Castillo haya negociado obras públicas a cambio de dinero según esta información? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.